Música Venga vas y fluye que te llevas tantas cosas de este mundo Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo Llévate de mí las inquietudes que recaudan el despegue Por vivir soñando lo imposible por el corazón Prenderás sin rumbo cuando vuelvas a ver aromas de su cuerpo Para perfumar el corazón que por su amor casi casi está vuelto Dile que no vivo desde el día que le vi aparte sus ojos Llévate un recuerdo que fue todo el corazón De mi corazón Llévate un recuerdo que fue todo el corazón Música Venga vas y ruido cuando vuelvas a ver aromas de su cuerpo Para perfumar el corazón que por su amor casi está vuelto Dile que no vivo desde el día que le vi aparte sus ojos Llévate un recuerdo que fue todo el corazón Fue todo el corazón Música Música ¡Gracias!